¿Qué prefieres desayunarte? ¿Una papaya o un plátano? Un plátano ¿El plátano te lo pones para el tenedor o así todo entero? Entero ¿Qué onda amiguitos? Yo soy Cristian y este video es para bufones.net El día de hoy nos encontramos en la Plaza Fiesta Hicimos tres preguntas y eso fue lo que nos respondieron ¡Vamos! Primero que nada, ¿cuál es tu nombre? Yulisa Mauricio Paola John Benet Ricardo Reina Verónica Edwin Judith Pamela Giorgio Maciel García Karen ¿Cuántos metros tiene un kilómetro? Mil Eh, muy bien Tiene mil Eh, muy bien, muy bien Cien ¿Tú? ¿Segura? Mil Cien y mil ¿Estás segura de tu respuesta? Sí, a huevo de eso ¿Tú también? Mil Una de ustedes dos está mal Yo estoy bien, güey No sé Mil Mil metros ¿Para dentro o para afuera? ¿Para donde los quieras? Mil ¿Mil? Cien metros ¿Cuántos metros tiene un kilómetro? Cien ¿Segura? Sí Esto es ridículo Mil Mil metros Mil Bien, bien ¿Algo bien? Cien No, no, no Ay, no me acuerdo Sí, cien ¿Cuántos metros tiene un kilómetro? Dieciséis ¿Crees en el amor a primera vista? No Porque creo que es necesario como conocer a una persona Para que en verdad sea amor, amor ¿Sabes cómo? Tal vez pueda ser atracción, pero no amor Mandó todo el corazón, güey Lo siento Pues No Porque no conoces a la persona Es solo el físico en el que te fijas A veces Porque a veces solo me atrae su físico Pero al no conocerla digo O sea, así como que lo miras y wow Ya me enamoré No O sea, digo como que Ay, qué guapo Pero hasta ahí Eso es superficial, ¿no? A mí, bueno Personalmente me gustaría más alguien con el que conmigo hobbies O no sé Mismos gustos Mismos platicas La Netflix Sí Yo también Yo más amas que milas Porque de la vista no es el amor Y pues Me enamoré de ti No 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 Porque no me ha pasado A ver, voltea para allá Y ahora Ya No 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 ¿Por qué no? Porque necesitas conocer a la otra persona Pero así como que miras a una muchacha y dices wow, me enamoré Estás enamorada con la... con el cuerpo No con la persona ¿Crees en el amor a primera vista? Creo que sí ¿Cómo te ha pasado? Ves a alguien, te puede gustar, te pueden conocer y ya O sea, fue como que amor a primera vista Sí Es que es natural, o sea, hay atracción y luego hay intelectual y luego hay emocional Entonces buscas a alguien, una pareja que se... Me pegó No, fue un toque Ah, fue un toque, un toque chicos, fue un toque Como la inteligencia y las emociones, ¿no? No sé güey, yo no he tenido novio ¿Quieres ser mi novio en ese video? No Sí ¿Sí? ¿Por qué? Lo miro y si congelamos, ahí estamos Bien, bien, lo miras Te gusta, bailan Y cántela, te bote Carioque, carioque Mi vida te bote Yo te bote Babymanda y te solte Yo te solte Para mi rajo te sentique Te bote Babymanda Te bote Te bote Te, 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 te Que el solte Que nunca te mata cuando me rozaba tu piel No ¿Por qué no? Porque eso es atracción, no es amor Porque yo me enamoré de mi actual novio a primera vista Porque nunca estás enamorada ¿Por qué no estás enamorada? Pues no sé ¿Cuántos años tienes? 22 No sé ¿Qué prefieres desayunar? ¿Una papaya o un plátano? Papaya Porque tiene menos azúcar ¿El plátano no te gusta? Sí, pero prefiero la papaya ¿El plátano para la noche? No, yo creo que la papaya ¿Por qué? Porque es más sano y es más que el plátano ¿Te gusta que esté grande la papaya? Por supuesto ¿Le quitas la semilla o cómo te la comes? Con la lengua ¿Con la lengua? ¿Cómo la muerdes? Es que uno tiene que saber y todo ¿Tú sabes qué pedo, no? El macho Plátano, güey, porque la neta me estás albureando Plátano ¿Sí? Sí, pero ¿Cómo te lo comes? ¿Partidito o entero? Partido Partido Plátano, güey La papaya me da... ¿Cómo te comes el plátano? ¿Cómo te lo comes? ¿En desayuno? ¿Pero cómo? ¿En qué se lo echas? Con lechita ¿Algo bien? Un plátano Un plátano también ¿Por qué? ¿No te gusta la papaya? Sí, pero me gusta más el plátano Golechita Papaya ¿El plátano no te gusta? Sí me gusta, pero me gusta más el papaya ¿Qué prefieres desayunarte? ¿Una papaya o un plátano? Un plátano ¿Y cómo te lo desayunas? Solito Golechita ¿La papaya no te gusta? También ¿Los dos juntos? Podría ser una buena combinación ¿El plátano te lo comes con tenedor o así todo entero? Entero Golechita ¿Ya se lo coman entero? Plátano No, me gusta la papaya, está bien muy mal Bueno, entonces sí la has probado Sí ¿Esto va a salir en un video? ¿Sí? Una papaya ¿Por qué? Porque está más diviciosa ¿Cómo te la comes? ¿Con tenedor o a mordidas? Mordidas A ver, una demostración Mirá, te cuenta que la tienes aquí ¿Y si hacemos un mash-up entre las dos? ¿Un qué? ¿Perdón? ¿Qué? Excuse me Plátano, Simón Un plátano ¿Un plátano? ¿Por qué? ¿No te gusta la papaya? Huele feo Huele feo a la papaya ¿Cómo sabes que huele feo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Una papaya porque es buena para la digestión, ¿no? ¿El plátano no te gusta? Sí, sí, sí le gusta O sea, sí, pero no para desayunar Muy bien, ahora vamos a la sección de preguntones de Instagram Aquí está nuestro Instagram para que vayas y nos sigas Y vamos a responder ¿It? ¿O Lirsula? Si en el nada No hay nada ¿Qué hay en el vacío? Pues, pues hay vacío Pues, sí, ¿no? A vos, sin la nada, no hay nada Vacío Sí, sí, sí Alex Gómez pregunta Si tuvieran la oportunidad de hacer una colaboración con un youtuber grande de otro país ¿A quién elegirían? Espero salga mi pregunta, man Saludo Ok, sí salió tu pregunta ¿Y a quién? Yo creo que sería con Wismichu y que se viniera a hacer preguntas él por acá también Estaría... Estaría cool A Talos Sandoval Si las rosas son rojas Si las rosas son rojas ¿Por qué se llaman rosas si son y no rojas? ¿Qué pedo? Porque también hay rosas blancas y no querían ser discriminador ¿Qué pedo? ¿Qué pedo ahí, güey? Manuel Octavio pregunta ¿Qué tan factible sería apoyar el talento local, entre paréntesis, cantante en su canal? A un tal Manuel Octavio, por ejemplo Fácil, nada más deposita 10 mil pesos en la siguiente cuenta que está por aquí Y listo Un saludote de Manuel Octavio, que es un cantante de aquí de Tijuana Ya tiene canal de YouTube nuevo, así es que vayan y visítenlo, chequen sus rolitas Si les gustan, pues suscríbanse, si no, pues no suscríbanse y ya, bien fácil Pero chequenlo Manuel Octavio ¿Hatefu12? ¿Por qué al increíble pool se le rompe la ropa menos los pantalones? Pues porque la película del increíble pool es family friendly Pues este güey tiene unos garabatos chinos o japoneses ¿Es cierto que eres fanático número uno de Badabun? La verdad, la verdad, sí Es mi gusto culposo, por así decirlo Gerardo Kakaroto ¿Qué harías si un día despiertas y no hay nadie en el mundo? Saludos, saludos, Gerardo No manches, qué feo Andaría desnudo por la calle, a huevos, sí ¿Y si no hay nadie? Pues no me va a detener la policía, a huevos Bueno, esto fue todo por el video de hoy Si te gustó, dale like, compártelo, comenta Déjalo en tus favoritos Y te voy a dejar un video viejito de este lado Y un video nuevo de este otro lado Para que vayas y los veas Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!